Son las 7 horas con 36 minutos. Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, analista económico, ministro de Economía en dos gobiernos, economista Pozo. Bienvenido, quisiéramos conocer su valioso punto de vista sobre esta coyuntura que vive Ecuador. Mañana a partir de las 9 horas con 30 minutos, la Asamblea Nacional conocerá el tercer proyecto económico urgente que se lo ha llamado como proyecto para financiar el conflicto armado interno y también la crisis económica institucional del país, la crisis del fisco. Hay posibilidades de que eventualmente se apruebe el informe de mayoría que salió de la Comisión de Desarrollo que elevaría la IVA al 15% en una forma temporal se había dicho y que estaría vigente hasta el 2026. Pero hay también posibilidades de que se vaya al informe de minoría. En ese informe presentado por la Comisión de Desarrollo se plantea otras alternativas posibles al incremento del IVA. También hay la posibilidad de que finalmente este proyecto se lo apruebe por el Ministerio de la Ley o finalmente de que eventualmente sea archivado, lo cual generaría una compleja situación para el gobierno. Su punto de vista sobre esta coyuntura, ¿qué es lo que piensa usted va a suceder? Y por otra parte, ¿qué sería lo más conveniente? Muchas gracias por la entrevista. Tal vez señalar que la magnitud de la crisis es de tal tamaño que una decisión sola no lo va a poder resolver. Si es que el Congreso o la Asamblea aprobara el IVA al 15%, sea de manera permanente o sea de manera temporal por dos años, peor si no aprueba, esto va a tener que ser compensado con otras acciones para poder buscar cubrir el problema que tenemos. Aquí tenemos un déficit fiscal del año pasado de 5.700 millones. El déficit proyectado para este año es similar y tenemos atrasos por alrededor de 5.000 millones. El beneficio que pueda dar un ajuste del IVA por una coyuntura donde el país no crece. Estamos creciendo a un ritmo menor al 1%. No va a rendir lo mismo que si estaríamos con un crecimiento más acelerado. En condiciones normales, cada punto debería rendir más o menos 600 millones de dólares. Aquí se está hablando de alrededor de 1.300 millones por los tres puntos. Es decir, va a rendir menos, pero ese monto para las cifras del desequilibrio de los atrasos que se mantiene hace que sea un aporte, pero de ninguna manera suficiente y por eso tienen que ir a actuar no solamente por el lado del ingreso, que sería el IVA, sino por el lado del gasto, donde está el tema, por ejemplo, de los subsidios de los derivados, donde está el tema, por ejemplo, de buscar una renegociación de mercado y amigable de la deuda con los tenedores de bonos. Está también el tamaño de la nómina y ahí podemos extendernos a otras actividades que el Estado tiene una participación y no debería estar en ese tipo de rol para poder concentrarse en lo que realmente es importante. Así que, si no se llegara a aprobar esta decisión del gobierno de promover un ajuste al IVA, a pesar de que no es suficiente, la situación económica se complicaría sustantivamente y asimismo buscar reemplazar eso por decisiones de legislación a dedo, es decir, que tal sector ha ganado mucho recurso, mucha utilidad y por lo tanto tiene que contribuir más allá de que es una situación absolutamente puntual, no es permanente y lo que requerimos es un tema permanente, me parece que estaríamos simplemente pateando el problema y no resolviendo el problema. Así que, hasta ahora, yo le veo desde ese ángulo la situación. Economista Pozo, buenos días. Quizás mi inquietud era justamente hacia estas otras alternativas al IVA que está planteando la Asamblea Nacional, la contribución del sector empresarial, la contribución del sector de la banca, la banca ha expresado ya su posición, lo ha hecho a través de un comunicado, me gustaría también tener algún criterio suyo respecto de la posición de la banca y el ISD, me parece que son los tres temas que los asambleístas estarían incluyendo en estas propuestas, pero además la pregunta es, usted como ministro de Economía que fue también, ¿pueden los asambleístas incluir estos temas cuando es potestad únicamente del Ejecutivo proponer temas en materia tributaria? No pueden, así como no pueden, no se puede legislar a dedo, usted tiene que respetar el principio de generalidad en cualquier decisión tributaria, no puede decir este sector porque considero que pague más, ese tipo de decisiones a mi criterio sin ser abogado, no va en la línea de la constitución y las normas, por otro lado, la única instancia que tiene iniciativa económica es el gobierno, no es la asamblea. Pero entonces, ¿no podrían los asambleístas aprobar estos informes de minoría con estas propuestas? No, no debería aprobarse, pero como usted conoce, a veces en política ocurren cosas raras. Todo es posible. entonces todo puede pasar, pero inclusive yo le diría algo, ese tipo de propuestas son propuestas a mi criterio absolutamente perjudiciales y le voy a explicar por qué. Un aumento del ISD estaría sustentado en un principio que no puede ser base de una política económica. ¿Por qué se creó el ISD? Supuestamente como un impuesto a la salida de capitales. A lo largo de los años, que se creó en el 2007, se ha terminado convirtiendo en el tercer impuesto de mayor recaudación. Entonces, ¿cómo puede ser que un gobierno o un país que busca fortalecer la dolarización porque la mayoría apoya el sistema, alimente un esquema que está sustentado en la salida de dólares, en la salida de capitales? Primer tema que no tiene razonabilidad. Si le da recursos fiscales y desde ese punto de vista la ayuda al presupuesto del Estado, le estaría perjudicando a toda la economía privada porque lo que significaría eso es que los capitales siguen saliendo y debilita la dolarización. Entonces, no tiene ningún sentido. De los peores impuestos que se ha creado ese. Y el otro que usted mencionó, cuando usted graba de manera dirigida, por ejemplo, al caso de los bancos, no es que les está complicando a los banqueros, lo que va a pasar es que esos recursos que les toca ahora entregar y que sería parte de sus utilidades no se capitalizan. Al no capitalizar por las propias normas que existen, no pueden prestar, es decir, si van a cerrar el financiamiento más, que ya se ha venido cerrando, por cierto, ha habido una contracción del crédito que eso es un problema para el sector productivo, pero esto terminaría afectando a la economía privada, a los clientes y no a los banqueros, si es que ese es el objetivo supuestamente. Entonces, me parece que el tema no va por ahí. El problema del fisco, el déficit, los atrasos, el tamaño del gasto, este es un tema ya estructural permanente hacia adelante y por lo tanto las decisiones tienen que ser de esa misma línea, es decir, permanentes, no pueden ser temporales, primer problema, primera reflexión. Y la segunda, el problema de la seguridad tampoco es un tema temporal, por más bien que le haya ido al gobierno y ojalá le siga yendo bien, esto es un tema con el que vamos a tener que vivir algunos años y si queremos a ese problema darle el financiamiento para poder obtener resultados, también necesitamos una situación fiscal ordenada e ingresos permanentes de igual forma, es decir, me parece que estamos frente a una situación lo suficientemente grave para que no primen los temas políticos peor electorales y ojalá en ese sentido la asamblea vaya en la línea correcta, pero repito, no puede ser parcial, es decir, no solamente el tema del IVA, tiene que complementarse con las otras acciones de la asamblea. Esto nos dejaría en la primera posibilidad de que se reúnan los 70 votos y que se apruebe el IVA, lo cual tendría necesariamente que implicar un cambio en la posición de social cristianos y de la revolución ciudadana. Pero si es que esto se da economista Pozo de la elevación del IVA al 13% de forma permanente y 15% por dos años, se ha dicho que en el mejor de los casos la recolección de impuestos se incrementaría entre mil a mil 300 millones de dólares, que sería un alivio para el gobierno, pero no una solución, pues se habla de una necesidad urgente de financiamiento del orden de 10 mil millones. Si es que se apruebe esta primera alternativa, el informe de mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿qué otras medidas tendrían que venir? Bueno, como le mencioné, el lado del gasto tiene que ser abordado. Una decisión en el asunto de los subsidios a los derivados que involucre al diésel, que ahora estoy viendo que no parece ser parte de la agenda del gobierno. Yo en eso también estoy en desacuerdo. Si se involucrara el diésel y le compensaran a los sectores que van a requerir el apoyo estatal con un subsidio pero focalizado, lo que le quedaría de neto al Estado sería alrededor de unos 2.500 millones, unos 3.000 millones, obviamente depende del precio del petróleo, pero unos 3.000 millones, 3.000 millones es lo que le cuesta al Estado, al país, mantener estos subsidios, que por cierto les beneficia solo a los contrabondistas y paradójicamente a los propios narcotraficantes. Pero más allá de eso, esta es una decisión que tienen que abordar. La otra tiene que ver con suspensión de reemplazos de cargos públicos, es decir, no se llenan vacantes de personas que renuncian o que se jubilan. tercero, el tema de las renovaciones de los contratos ocasionales y después la definición del rol del Estado en actividades que no le competen. El Estado sigue estando presente como empresario cuando el Estado no es empresario, el Estado es regulador, el Estado establece las políticas, no es vendedor de gasolina, no es administrador de telecomunicaciones, no es el gestor de la operación de las hidroeléctricas, ese no es del rol del Estado. Pero ese es un tema obviamente que va a demandar un plazo más largo, pero tal vez lo más importante de esto es que el momento en que se toman acciones balanceadas del ingreso por el tema del IVA y del gasto, la posibilidad de encontrar apoyo internacional es mucho mayor y ahí si entrarían recursos de manera yo diría bastante rápida y le ayudaría al país ir poco a poco saliendo, no es que tiene que pagar los 10 mil millones hoy día, eso es un tema que puede ir sorteándose en el tiempo, pero para eso se requiere como digo el programa económico y acciones por el lado del ingreso fiscal y por el lado del gasto fiscal. Economista Pozo, en todo este contexto en otros diálogos que hemos mantenido con usted y con otros expertos en economía también habían coincidido que no hay un norte por parte del gobierno en materia económica, usted sigue considerando que efectivamente es así, que estamos tomando decisiones parches, apresuradas y que como usted nos dice a menudo solamente estamos pateando el problema hacia adelante. Bueno, me parece que hoy día febrero me parece que el presidente tiene más yo diría cercanía con la gravedad de la crisis. Me parece que poco a poco a lo largo de las semanas en estos dos meses de gestión se ha ido dando cuenta del problema, cosa que no lo tenía al principio, por cierto, eso a mi criterio cuando se inició el gobierno no lo veía tan cerca, tanto no la veía tan cerca que las primeras leyes, recuerden que se aprobaron en la asamblea, fueron leyes que no se pueden decir que son malas, pero le dará recursos en el mediano y en el largo plazo, pero de ninguna manera enfrentaban la emergencia económica con la que ahora se está buscando corregir con estas acciones. Desde ese punto de vista me parece que ese conocimiento del problema y hacia dónde se quiere llegar si es positivo, si es favorable. Sin embargo, todavía creo que falta el que tengamos algo estructurado, es decir, algo que tenga metas, que tenga instrumentos para alcanzar esas metas, que tenga un cronograma de acciones para que en ciertas fechas se alcancen esas metas de manera parcial o total, que le dé coherencia e integralidad del programa económico. Eso es lo que va a permitir un norte para donde se está moviendo el gobierno, para donde está transitando el gobierno y le va a facilitar mucho con ese programa focalizado, estructurado, mejor dicho, le va a permitir acceder a financiamiento internacional que sin duda es también importante, inclusive para buscar una renegociación amigable de mercado con los tenedores de bonos, que esa es otra de las acciones de gas que también tiene que emprender el gobierno. Economista Pozo, usted ve como una necesidad ineludible y me imagino que esto va para cualquiera de las opciones en cuanto a ese árbol de decisiones que se tome con respecto al actual proyecto de que el Estado tiene que reducir su tamaño. Se ha dicho por parte del ministro de Economía que se aspira recortar unos mil millones de dólares en ese presupuesto que se destina a unas 155 entidades del Estado y a 12 empresas públicas. Esto representa casi el 50% de todo el gasto corriente del Estado pero el recorte si es que se da en esos rubros irían en educación salud en policía y fuerzas armadas y en las universidades lo que nos lleva a preguntarnos ¿es realmente posible esos recortes en la actual situación cuando justamente se está intentando por una parte combatir a la seguridad y entre allí policía y fuerzas armadas con las universidades ya hubo un intento de recorte que generó un enorme problema a nivel nacional y qué decir de educación y salud con tantas necesidades insatisfechas que se tienen al momento. yo soy de los que creo que estas actividades de estos sectores que podríamos llamar prioritarios salud educación fuerzas armadas policía son sectores que tienen también altos niveles de ineficiencia no es que ahí todo funciona a la perfección y que no ha habido ningún tipo de exceso ahí también hay excesos y ahí también hay grasa que recortar ahí hay funciones administrativas que se pueden recortar ahí hay gastos que se pueden aminorar solo le doy un dato el parque automotor el parque automotor del sector público no sé si haya cambiado el número pero estaba alrededor de los 60 mil vehículos multiplique eso por el costo de mantenimiento de los seguros choferes es decir ahí hay también mucho por ajustar y corregir por otro lado esto no es un tema solo de cantidad creo que es un error creer que porque hay austeridad y hay que también ajustar en estos sectores se va a perder todo aquí hay un tema de calidad de gasto público de cómo se usan los fondos del presupuesto del estado y no hay rendición de cuentas en muchos casos por no decir en casi todos esto que significa que el estado recibe recursos vía tributos y vía petróleo les entrega a todos los que reciben una participación y que están incluidos en el presupuesto y ellos no reportan en qué gastan cómo lo hacen si es bueno o es malo entonces me parece que es un error creer que porque los cuatro sectores concentran la mayoría del gasto no hay cómo hacer nada y yo creo que hay mucho por hacer ahí y le voy a decir algo que es más de sentido común que de otra cosa cómo puede ser que hasta el año 2006 en el periodo 2000-2006 el gasto público agregado de toda la esfera pública no solo el gobierno central representaba en promedio el 21% del PIB y ahora eso mismo representa el 38 llegó a ser del 44% el año 2013-2014 cómo puede ser que sea el 38 es decir es el doble prácticamente y la concentración en los cuatro sectores sigue siendo la misma no es que cambió salud educación fuerza armada y policía de lo que era en esa época lo que es ahora sigue siendo el rubro más grande del gasto público cómo puede ser que ha subido tanto la entrega de fondos para estos sectores y dónde está la gran ganancia que hemos tenido en los servicios públicos dónde está la mejora sustantiva en hospitales públicos en la educación me parece que ahí hay mucho espacio por cortar ni se digan en las otras cosas la entrega de fondos a los gobiernos seccionales a los 221 municipios que no sabemos en qué se gastan los recursos que envía el presupuesto el estado la plata que se envía educación que por ley tiene que representar el 6% del PIB nunca dice en qué gastar lo que dice es entrega la plata pero no se dice cómo gastar en qué gastar qué resultados tiene que obtener es decir yo creo que hay un desperdicio de fondos enorme y que no necesariamente porque hay un recorte va a ver afectado se va a ver afectado un sector u otro es decir se tendría que llegar a mejores niveles de eficiencia eso lleva de la mano un buen manejo gerencial de cada una de las entidades que ojalá se lo logre pero quisiera preguntarle también qué pasa con la venta de empresas públicas que es otro rubro que se lo viene mencionando desde varios gobiernos atrás desde el de Correa de Lenin Moreno de Lazo etcétera etcétera y quizás habría que añadir le economista esto la fusión o el cierre de otros acaba de cerrarse por ejemplo por disposición del presidente la secretaría de seguridad este es un proceso gradual que tiene que seguir caminando no es fácil no es un tema inclusive políticamente sencillo esto genera sus propias restricciones sus propios bemoles pero tiene que caminar las cifras que le menciono hacen que esto sea inmanejable si nosotros no corregimos la raíz del problema no vamos a poder corregir los síntomas del problema cuáles son los síntomas el déficit fiscal los atrasos la necesidad de estar endeudándonos permanentemente y eso de dónde viene de un estado sobredimensionado entonces necesitamos corregir eso obviamente de manera ordenada inteligente que no afecte los objetivos de las políticas públicas peor peor aún los beneficios que tiene que recibir la población de esas políticas públicas pero mantenernos como estamos me parece que es un error si el gobierno está caminando en esa línea de fusiones de eliminación de instituciones me parece que está haciendo lo que tiene que hacer y tiene que continuar esto no se va a terminar en plazo corto por ahí anda circulando en redes una lista de la cual yo estoy de acuerdo en la mayoría de los casos no en el 100% pero en la mayoría de instituciones que no cumplen ningún rol ninguna participación real en el beneficio del país tienen y por lo tanto no justifica su creación y además aquí hay algo que es importante que se entienda cuando usted tiene un sector público sobredimensionado esa masa de burocracia más grande hace que los procesos de relación con el sector privado se entorpezcan porque los funcionarios para justificar su rol y su permanencia en la esfera pública crean sus propios trámites sus propios pasos a seguir para la aprobación de X o Z proceso privado y eso lo que hace es complicar lo que se llama la tramitología y eso hace que asimismo el sector privado se vea bloqueado cuando tiene que hacer una gestión con el sector público es decir las secuelas de un estado sobredimensionado produce otro tipo de costos algunos que no se los ve claramente o están escondidos y que tienen que ser resueltos economista espero no equivocarme hemos hablado con muchos expertos sobre el tema pero me parece que la primera vez que conversamos con usted sobre este tema del IVA cuando recién lo lanzaba como idea el gobierno usted lo calificó como regresivo señaló que no era la mejor opción tampoco tuvo una posición de apoyo a un retorno al impuesto de salida de divisas y ahora entendemos que usted ve como cambios necesarios ineludibles si nos explica que le ha cambiado a usted la forma de ver esta situación o es que la situación es que no hay alternativas no a ver del tema del impuesto a la salida de divisas yo no he cambiado de posición sigo creyendo que es una decisión equivocada eso no debería toparse es más debería armarse un programa gradual de seguirlo reduciendo hasta que se elimine porque es una contravía al libre flujo de capitales que es el sustento de la dolarización es decir ahí no ha habido ninguna posición en contrario en el caso del impuesto al valor agregado yo no estoy de acuerdo que sea una decisión individual y quiero insistir en eso y eso lo dije antes y lo sigo diciendo ahora lo que yo creo es que dada la situación como no tenemos muchas alternativas si vamos a apoyar el IVA que ahora no veo otra opción que no sea esa tiene que estar apoyada por decisiones de gasto es decir yo estoy en contra de que sea una decisión individual aislada pero apoyo si está dentro de un programa como expliqué un programa que involucre el tema del gasto que abra puertas para financiamiento internacional desde ese punto de vista el impuesto al valor agregado no es un impuesto que tiene el es un impuesto indirecto no es un impuesto que graba a las personas de acuerdo al nivel de la renta porque no es el impuesto a la renta que el que más gana más tasa paga de impuesto aquí el 12% o el 15% pagan todos pero si es verdad que el que más gana más paga y el que tiene carácter básico como el grueso de su consumo no paga porque eso está exento entonces yo le veo yo le veo más bien por ahí tal vez hubo alguna una mala interpretación de lo que dije o de lo que he dicho pero la posición sigue siendo en mi caso la misma para finalizar economista pozo vayamos a estas otras dos alternativas que están también presentes en este abanico de posibilidades la una de que la normativa entre por el ministerio de la ley esto si es que la asamblea no ha sido capaz de tomar una decisión hasta el 12 de febrero día de carnaval y la otra de que eventualmente se plantee la votación para el archivo tema que pondría la situación cuesta arriba para el presidente Nodoa bueno archivar me parecería un error simplemente un error le complicaría mucho más la situación económica y como todos sabemos en economía los problemas cuando no se los resuelve o no se los enfrenta llegan de una u otra manera entonces seguirá atrasando el estado el día de mañana puede haber problemas de toda naturaleza hasta de la cadena de pagos porque cuando el estado no cumple un compromiso con un privado ese privado no le paga un tercero ese tercero no le paga un cuarto y eso complica la realidad de toda la actividad existe el riesgo de que puede empezar a contaminar a otros sectores es decir un fisco en desorden le puede pasar poco a poco la factura al sector financiero y ahí no quisiera ni siquiera pensar lo que puede pasar si empieza a generarle secuelas a esta actividad entonces yo creo que ahí se complicaría sería el peor escenario si se aprueba por el ministerio de la ley desde el punto de vista de la ley y la idea del gobierno le puede servir pero no desde el punto de vista político todavía faltan algunas reformas que creo yo tendrían que empujarse creo que el país de este momento tiene un enemigo que se llama la inseguridad y esa unidad hay que mantener de que todos estamos en contra de esta situación independiente del de la posición política que tengamos y claro una aprobación por el ministerio de la ley si le complique el ambiente político al gobierno y no creo que sea lo mejor en esta circunstancia así que esperemos que entre un poco entre un poco la sensatez y que así así no sea pues de la total devoción el ajuste tributario de todos lo de fondo es que este problema pueda ser resuelto y podamos tener viabilidad para un programa con financiamiento internacional y que el país pueda tener alguna luz hacia adelante el actual gobierno no es que va a mejorarle el crecimiento económico al país ni el empleo eso no va a pasar pero lo que sí puede pasar es que le pongan rieles a un tren que estaba un poco descarrilado y quizás finalmente economista un tema que poco se habla también es cuánto se ve en corrupción y ese es un tema que al que yo sé que no es fácil pero corrupción en los hospitales corrupción en la adquisición de medicinas corrupción en los libros escolares sobreprecios en las obras es decir ahí también hay miles de millones de dólares que se van bueno lo que usted dice no tengo sino que validarlo estoy absolutamente de acuerdo hay un desperdicio de fondos por ineficiencia por administración y por corrupción porque obviamente se van recursos por distintas vías donde puede haber fondos también que puedan ayudar el tema del no pago de los impuestos como corresponde es parte del problema de corrupción también entonces sí eso está ahí y esa es una es una es una lucha permanente con la que tenemos que seguir lo que pasa es que las decisiones económicas tienen que sustentarse sobre bases de certidumbre y de certeza y de seguridad seguridad me refiero que se van a cumplir y sobre esa base yo no puedo trabajar bajo un escenario de que voy a recibir plata bañera porque voy a mejorar la recaudación o porque voy a ir resolviendo el problema de corrupción estos son temas paralelos es decir tiene que hacerse lo que hay que hacer y al mismo tiempo ir buscando corregir estos otros problemas que yo estoy absolutamente de acuerdo quizás una definición final cuando y como cree usted debería el gobierno de Novoa asumir el tema de la focalización del subsidio a los combustibles estuve escuchando una entrevista en la mañana la ministra de energía sobre algún esquema mixto para el tema de la focalización en gasolinas es decir que puede incorporar algunos elementos que incorpore el nivel económico de la persona el patrimonio de la persona el tipo de vehículo el uso del vehículo un mix de varios conceptos yo tengo preocupación en esos sistemas porque son sistemas yo diría muy confusos es clancar siempre se sale con una focalización adecuada y el mercado va a buscar algún esquema para evadir pongamos entre comillas del mercado para evadir ese tipo de controles si usted por ejemplo llega a una gasolinera y le van a leer la placa y eso pasa algún algún esquema algún software que dice este señor tiene que pagar tanto el galón y el otro que viene más atrás va a pagar otro precio esa discriminación de precios puede generar que se bypassen en poco tiempo esos procesos es decir que aprezcan los esquemas que le dan una evasión le producen una evasión a esos esquemas por eso es que la diferenciación de precios para buscar focalizar no funciona tiene que buscarse un solo precio el precio que corresponde al mercado y que la focalización actúe pero una vez que el precio es uno solo al sector que se quiere beneficiar pero no al revés no empezar a diferenciar los precios porque esto a mi criterio va a ser un galimatías difícil de administrar y muy poco eficiente bien le agradecemos mucho por sus valiosos conceptos economista pozo a ustedes muchas gracias a la orden declaraciones del economista mauricio pozo phd experto en economía fue ministro de economía en dos gobiernos